¡Uh! ¡Guardito! ¡Para mi Córdoba querida! Dame, dame, dame un minuto con vos Que no ves como lo necesito Dame escrito un poema de amor Dale, 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 yo te quiero invitar A mi paraíso favorito Si me buscas me vas a encontrar En mi jardín, tin, tin de flores En mi jardín, tin, tin de amores Buscando flores de colores Buscando flores para vos Tengo girasoles, margaritas de colores Tulipanes arriba de un meteorito Tengo un jazmín con un tambor Amapola y una sola que te mira dice hola Yo soy una admiradora y le grito Yo te elijo para mi canción En mi jardín, tin, tin de flores En mi jardín, tin, tin de amores Buscando flores de colores Buscando amor En mi jardín, tin, tin, tin de flores En mi jardín, tin, tin de amores Buscando flores de colores Buscando flores para vos Buscando flores de colores Buscando flores de colores Buscando flores de colores Buscando flores de colores